Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Hoy mostraremos cómo hacer un nudo de corbata pequeño. Este nudo es igual al nudo básico. La diferencia reside en que se le da una vuelta previa a la parte más estrecha. Para comenzar, nos colocamos la corbata en el cuello y cruzamos ambos extremos. La parte más ancha de la corbata debe quedar detrás de la parte más estrecha al mismo tiempo que se le da una vuelta. Luego, tomamos la parte más ancha de la corbata y le damos una vuelta por delante de la parte más estrecha, asegurándonos que nos quede un poco suelta. A continuación, la pasamos por detrás y encima del nudo. Por último, la deslizamos por entre la primera lazada y tiramos un poco para ajustarla. El resto del ajuste se realiza desde el extremo corto de la corbata. Se tira de ella mientras se ajusta el nudo hacia el cuello de la camisa. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo.